Bueno los amigos tenemos dos temitas para que se vayan preparando los compañeros de trabajo La gente que poco a poco nos va acompañando Arredato Rubio Samos otra vez Vamos a llegar a los segmentos porque así Nos han encargado la comisión de salud a mi compadre Añar Rojas Vamos a la música, bailamos, eso se llama La vida no viente Dedícasela Aquellas personas Que están atravesando por un momento Aquellas personas que no encuentran salida A sus problemas Aquellas personas Que andan sufriendo La vida no viente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La vida no viente Para todos los enamorados Y más correspondidos Aunque seguimos Siento eterno La super baja La ventana chola Vaya super menos hoy contigo Vaya super menos hoy contigo Vaya super menos hoy contigo Vamos a bailar Aquí busca el 73 Aquí busca el 73 Se ve conmigo Para los 500 del barrio Para el limón que retome tus bocinas Se ve conmigo Y toca menos hoy contigo Y toca menos luz Vamos a borritos pillanos Chabaco Luquistar Auténtico en el sabor Hasta el seminario Hasta el seminario A la famosa Para Rosy Moquita Se ve conmigo Se ve conmigo Vaya super menos hoy contigo Vaya super menos hoy contigo Vaya super menos hoy contigo Subtitulado ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está mi Andy?! ¡Te dejó por borracho infiel, compadre! ¡Va chingue! Diego Metis, La Huanca, Daniel Rappin y El Cris, Valeribonda Padrota, Jumalola, Dano Gacho, Chavo y Neto, Zampamita en Topa, Vagos en X, San Miguel Amoloya, el famoso Chano Sopormagui, Alba de El Cris, Transmaster, Alexander Yurix, El Yucan, Lupita, Dolpeño Sin Fin, Dolorina. ¡Vala Boki María! ¡Vile Boki! ¡Para mi ojitos bonitos! ¡Está Blue! ¡Impacto Paupa! ¡No huida el sol, sale la luna! ¡Está Blue como tú ninguna! ¡Ojitos bonitos! ¡Qué bonito! ¡Mocricidades Isla Huaca! ¡La fuerza sepa el Bani! ¡Ale la banda maldita Telepepe! ¡Morros Pecos Gala! ¡El Pollo! ¡Así se llama! ¡Esta noche! ¡Hasta León Guanajuato! ¡Gualagüero y la Super Banda! ¡Maldita! ¡Pinche de los villanos! ¡En los mejores eventos! ¡No vamos a la Moquita! ¡Niños sin buenirse mar! ¡Toda la banda!